Así que vamos pa'lante sin miedo y a comernos el mundo. Soy Rosa, el lunes por la noche, en TEN. A las tres y media, Playa La Vista. A las seis y media, Murcia Conecta Verano. Y a las nueve, Hola Verano. Las siete. La televisión más fresca. Confitería Cafetería El Pilar es una empresa familiar fundada en 1970. Todos nuestros productos son artesanales. Dulces, postres, tartas, pasteles de carne, empanadillas. Disfruta del entorno más agradable en el centro del Orquí. Confitería Cafetería El Pilar. En Celia estamos especializados en servilletas y manipulada celulosa. Ofrecemos un stock permanente con el mejor servicio. Nos encontrará en Polígono Industrial Base 2000. Grupo Logístico de Transporte Pedrín, Ruta Dura y Ruta Sur. Segunda generación con más de 30 años a su servicio. Empresa líder en transporte, cargas completas y grupaje. Disponemos de camiones, lonas y frigoríficos. Con centro logístico para los grupajes y depósito de mercancías. ¿Tú qué harías con 60 céntimos al día? Nada. Yo comprarme todo un Eco 10, el colchón que se adapta a tu forma de dormir. El único con núcleo de criolátex. 60 céntimos al día. Desde solo 18 euros al mes. Y ahora por tiempo limitadísimo, llévate colchón base almohada nórdico y cubre colchón con un 20% de descuento. Llama allá 984-8494. ¡Corre, que se acaban! La Siete. La televisión más fresca. Entramos de lleno en la segunda quincena del mes de julio y si la costa presenta buenas cifras de ocupación turística, el interior tampoco se queda muy atrás. ¡Cambio! ¡Cambio!